Música Vuelvo de tierra, fui lejana con creación Vuelvo hasta olvido a mi dolor Consuelo de alma que sufrió al querer Que no se me han visto en esas del amor Rumbo al olvido que es un bálgamo al sufrir Paso y llevando en mi amargura Es todo el recuerdo de la aventura Que en otro tiempo junto a ti queréis vivir Música Fui esclavo de tu corazón A tus caballitos lo seguí Y me pagaste con sal y mi dolor Curada mi alma de su herida Pienso que nunca he de volver A bendigar tu querer Porque allá donde fui Mis pesares a olvidar Del amor conocí La herida que embriagaba Y el placer que sentí Mi dolor llegó a curar Mi pasión solo tiró Lo creció para la verdad Pero mi alma de record Tu fuerza a conservar Y así pronto dejo Su tristeza se olvidar Música Fui esclavo de tu corazón A tus caballitos lo seguí Y me pagaste con sal y mi dolor Curada mi alma de su herida Pienso que nunca he de volver A bendigar tu querer A bendigar tu querer Pienso que nunca he de volver A bendigar tu querer A bendigar tu querer A bendigar tu querer ¡A bendigar tu querer!